Bueno, buenas tardes. Yo, 18 minutos antes de que me toque terminar de hablar, quería hablar con ustedes hoy del tiempo. Y quiero hablar del tiempo porque el tiempo es una cosa muy paradójica y muy compleja. Lo que ustedes ven ahí es la ecuación del tiempo, que es una cosa bastante contradictoria. Y una de las principales paradojas del tiempo que yo veo hoy es la paradoja de que los jóvenes somos, y me voy a incluir, los emprendedores, el futuro, etc. Pero la realidad que yo les quiero mostrar hoy es que es al revés. Es que en un mundo en donde casi todo se está acelerando, hay una cosa que se está desacelerando. Y esa cosa que se está desacelerando es la velocidad a la cual los jóvenes empiezan a alcanzar sus sueños, empiezan a cumplir sus logros y empiezan a contribuir a la sociedad. Y nos encanta todo el tema de la precocidad. Nos encanta contar la historia de Bill Gates, que a los 20 años fundó Microsoft y que se volvió el hombre más rico del mundo en muy poco tiempo. Nos encanta contar la historia de Steve Jobs, que fundó Apple a los 21 años, que la convirtió en la compañía más valiosa en bolsa del mundo entero, y que cuando se tomó unas vacaciones fundó ni más ni menos que Pixar. Nos encanta contar la historia de Mark Zuckerberg, que se retiró de la Universidad de Harvard a los 21 años, que fundó Facebook, que se convirtió en el billonario más joven del mundo, y que ya le hicieron una película cuando todavía no ha cumplido 30 años. Uno de los videos más vistos en TED esta semana es de Thomas Suárez. Thomas Suárez es un niño de 12 años que está desarrollando apps para el iTunes Store. Desarrolló una app que se llama Busting Jieber, diseñado para las personas que odian a Justin Bieber. Y ahí está en el iTunes Store. Y este video de Thomas Suárez es un video que ya tiene 250 mil visitas y no lleva dos semanas en Internet. Y a pesar de eso, vemos que algunos de los videos más vistos en TED tienen tres años y tienen 90 mil visitas. Nos apasiona contar historias de gente joven logrando grandes cosas. Pero yo quiero mostrarles que, al revés de lo que pensamos, el mundo ha cambiado de tal manera que ha desacelerado la velocidad a la cual los jóvenes producen. En 1950, el promedio de años de escolaridad de una persona en el mundo era de seis años. Y en el 2010, 10.5. Una diferencia de 4.5 años. Estoy absolutamente seguro que al menos uno de sus cuatro abuelos no fue a la universidad. En la gran mayoría de los casos, más de uno de sus cuatro abuelos no fue a la universidad. Es altamente probable que su papá y su mamá, los dos fueron a la universidad. Y es un hecho que todos ustedes o están, o ya fueron, o van a ir a la universidad y dan por descontado que además de eso van a hacer un posgrado. Y eso se ve en esta cifrita. Estudiamos durante más años y eso, por supuesto, produce otro efecto y es que además de eso nos empleamos mucho más tarde. En 1930, el promedio de edad a la cual una persona recibía su primer empleo pagado era 14 años. Y no es que yo esté promoviendo aquí el trabajo infantil y menos en Telefónica que tiene una fundación que hace exactamente lo contrario, pero hoy en día esa misma cifra ha subido a 18.7 años. El mundo le ha dicho a los jóvenes espérese. Usted todavía no está listo, usted todavía no es capaz. Espere un poquito. Una de las decisiones icónicas en la vida de un joven es casarse. En 1950, las personas se casaban en promedio a los 21.4 años. En el año 2010, 27.5. Los jóvenes han decidido dilatar la decisión de casarse en promedio 5.1 años. Y eso, por supuesto, ha tenido un efecto en la decisión de tener hijos. En 1970, las personas tenían su primer hijo en promedio a los 24.1 años. y hoy, en el 2010, 28.3. Han dilatado en 4.2 años la decisión de tener un hijo. Y por último, y esta es una de las más impresionantes y también paradójicas, en 1960, la edad promedio de las personas que estaban comprando su primera casa era de 23 años. Hoy es de 35.5. Pero Hans Rosling nos acaba de decir que este mundo es más rico, que este mundo ya no es tan pobre. Y sin embargo, en un mundo más rico, la gente está decidiendo tomar la decisión de comprar su primera casa 12.5 años más tarde. Entonces, seguramente todos ustedes dirán, claro, es precisamente porque nos casamos más tarde, no nos distraemos con pendejadas, es precisamente porque no tenemos hijos, porque qué distracción, es precisamente porque estudiamos más, que somos más emprendedores y que logramos más cosas. Pues no. En un estudio muy reciente del Kaufman Foundation nos muestran que la generación menos emprendedora del planeta, consistentemente desde 1996 hasta el 2008, es la generación que tiene entre 20 y 34 años. Y la generación más emprendedora del planeta, consistentemente, desde 1996 hasta el 2008, es la generación que tiene entre 55 y 64 años. Los emprendedores del mundo hoy no están siendo los jóvenes. Y entonces ustedes dirán, no, pero eso debe ser en el sector de la construcción o algo así, porque el mundo lo están cambiando unas personas sentadas en puffs como esos con un computador, una capucha, flip-flops y audífonos. Mark Zuckerberg. Pues no. La edad promedio a la cual una persona funda una compañía de tecnología es 39 años. Luego, no somos los jóvenes los que estamos cambiando el mundo. Camisetas que ustedes tienen puestas ahorita, Young people, great ideas. Y sin embargo, la realidad es que los jóvenes nos estamos demorando más. Esta es una paradoja que a mí me gusta ilustrar con el señor Gordon Moore. Gordon Moore fue uno de los cofundadores de Intel que vio un fenómeno que luego le pusieron la ley de Moore. Y la ley de Moore básicamente dice que la velocidad de procesamiento de los aparatos digitales se duplica cada 18 meses. Al principio dijo que era cada dos años. Eso se aceleró básicamente. La velocidad de procesamiento de un computador es el doble cada 18 meses. Y por eso es que estos aparatos que todos ustedes tienen en el bolsillo procesan mucho más hoy que lo que procesaba un computador grande puesto en un escritorio hace cinco años. El mundo tiene más capacidad de procesamiento y la duplica cada dos años. Pero lo paradójico es que si uno hace un ejercicio matemático muy sencillo de las cifras que les mostré ahorita demostramos que en un par de décadas los jóvenes han atrasado 6.2 años las principales decisiones de su vida. la gran paradoja es que en un mundo donde casi todo ocurre más rápido el inicio de la edad a la cual los jóvenes empiezan a producir a cumplir sus sueños y a contribuir a la sociedad cada día es más lenta. Ahora uno diría 6.2 años 6.2 años no es tanto porque como nos acaba de decir Hans Rosling la expectativa de vida al nacer ha crecido mucho. Entonces en una persona que tiene una expectativa de vida al nacer de 75, 80 años pues 6.2 años es menos del 10%. Así que yo dije hagamos un viaje en el tiempo y miremos qué pasa en 6.2 años y decidí volverme en mi vida la vida de un tipo ordinario no la de Steve Jobs al 7 de septiembre de 2005 hace exactamente 6.2 años. Hace 6.2 años yo no sabía qué hacer con mi vida e hice lo que hace casi todo el mundo cuando se acaba de graduar de la universidad que es volarse pero uno se tiene que volar con una excusa entonces me volé con la excusa de irme a estudiar entonces me fui a estudiar a una buena universidad porque eso es una excelente excusa para escaparse cuando uno no tiene muy claro qué quiere hacer y durante los siguientes dos años me dediqué básicamente a estudiar regresé y regresé después de que mis queridos amigos de Harvard se gastaron todo lo que yo tenía aprendí muchas cosas hice muy buenos amigos y llegué sin un centavo y cuando llegué sin un centavo en el año 2007 dije ok voy a buscar trabajo es lo natural que debo hacer estuve buscando puesto por un par de meses nada me llamó la atención y tomé la decisión de que en vez de eso yo quería arrancar a hacer lo que yo quiero lo que a mí me gusta y arranqué a hacer dos cosas dije quiero que mi calendario por el resto de mi vida tenga dos colores hay uno colado ahí y ustedes ya saben cuáles y esos dos colores son quiero gastar la mitad de mi tiempo en emprendimientos empresariales y esos son los colorcitos verdes y quiero gastar la otra mitad de mi tiempo en emprendimientos sociales el colorcito anaranjado así que sin mucho arranqué unas compañías que han ido creciendo y les han nacido unos hijitos y arranqué una organización que se llama Voluntarios Colombia en donde empezamos a traer profesores de los Estados Unidos a enseñar inglés en colegios de estrato cero uno y dos entre el 2009 y el 2010 esas compañías crecieron esa organización creció en el 2010 nos reunimos con unos amigos y dijimos arranquemos otra organización social y esa nueva organización social se llamó Enseña por Colombia en donde le estábamos diciendo a los mejores estudiantes de las mejores universidades de Colombia que apenas se graduaran de la universidad no importa que hubieran estudiado en vez de entrar a un trabajo convencional más bien tomaran la decisión de ser profesores en colegios públicos durante dos años y decidí mirar que era el balance en 6.2 años el 19 de noviembre de 2011 hoy y dije bueno usemos unas cifritas cualquiera y cuando miré me di cuenta que esas organizaciones que no existían hace 6.2 años que estaban haciendo esas organizaciones producen 110 empleos directos no tengo claro cuántos indirectos inyectan en la economía de este país 6 mil millones de pesos anuales más o menos en bastantes áreas del territorio y en este momento las organizaciones sociales impactan más o menos 15 mil estudiantes todos de muy bajos recursos si me devuelvo a mi numerito de los 6.2 eso significa que en cada uno de esos 6.2 años se crearon 18 empleos nuevos que en cada uno de esos 6.2 años se añadieron mil millones de pesos a una economía que necesita crecer y que en cada uno de esos 6.2 años 2.400 nuevos estudiantes tuvieron oportunidades diferentes cuando dije eso dije 6.2 años entonces no es tan poquito 6.2 años no es tan irrelevante la paradoja de un mundo que se acelera y de unos jóvenes que se desaceleran es peligrosa porque es una paradoja que está costando años de productividad años de logro y años de emprendimiento pero desafortunadamente estamos engañados por un discurso que es supremamente atractivo supremamente sexy y es que los jóvenes estamos cambiando el mundo pero la realidad es que los jóvenes estamos parados esperando a que llegue más esperando a estudiar más esperando a ganar más esperando a ahorrar más esperando a tener más experiencia y mientras esperamos el mundo sigue andando y los mayores siguen produciendo luego yo sí creo que hay una paradoja muy importante y es el mensaje principal que yo quiero dejar aquí hoy y es que hay que mirar 6.2 años hacia adelante y 6.2 años hacia adelante es el primero de febrero del año 2018 ¿qué va a haber pasado el primero de febrero del año 2018? cuando tengamos otro presidente cuando tengamos otro alcalde cuando ustedes todos se hayan convertido en personas que son 6.2 años más viejos porque en este momento solamente somos 18 minutos en realidad 12 minutos más viejos ¿qué va a haber pasado en ese momento? y la paradoja tiene un ingrediente que es aún digamos que más acelerador y es no puede ser que en un mundo con mayor capacidad de procesamiento los jóvenes estén dilatando su contribución a la sociedad porque si tenemos más capacidad de procesamiento si TED puede estar en Colombia hoy porque tenemos más capacidad de procesamiento y si en este momento porque estuve hace un rato en la página de TED están pasando en vivo eventos de muchos eventos TED en todo el mundo y lo están viendo personas de todo el mundo no puede ser que los jóvenes estemos diciendo voy a esperar un ratico más entonces febrero primero del 2018 6.2 años no les estoy diciendo que salgan de acá a tener hijos no les estoy diciendo que salgan de acá a casarse no les estoy diciendo que no estudien en la universidad pero si les estoy diciendo que independientemente de cual sea el momento de vida en el que ustedes estén el colegio la universidad su primer trabajo tienen posibilidades de emprendimiento tienen posibilidades de transformación que no deben dilatar por una razón muy poderosa y es que este mundo les está ofreciendo más posibilidades y más velocidad de procesamiento muchas gracias